A pesar de ser el municipio con mayor número de contagios de COVID-19 en el estado de Sonora, el alcalde de San Luis Río Colorado, Santos González, señaló que no se gestionarán recursos extraordinarios para apoyar al sector médico de esta franja fronteriza, ya que asegura que lo que falta es más personal médico. En este sentido, el alcalde reveló que actualmente existe una convocatoria del sector salud en donde se les ofrecen sueldos superiores a los 30 mil pesos para todos aquellos doctores y especialistas que se unen a trabajar con ellos, ya que la mayoría de los hospitales en esta frontera carecen de personal médico, principalmente en el sector público. Nosotros estamos en coordinación con ellos. El sector salud tiene ahorita una convocatoria donde les paga 30 y tantos mil pesos a los doctores que se vayan a ir con ellos. Ellos no necesitan ahorita recursos, necesitan doctores y enfermeras. Eso es lo que necesitan realmente. Y eso es lo que yo les pido a los doctores, que se solidaricen también con el sector salud, principalmente público. Por ello, Santos González señaló que no faltan recursos para el sector médico, ya que asegura se tiene un presupuesto destinado para atender esta contingencia. Sin embargo, el director del Hospital General de San Luis Río Colorado, Juan Godínez, reconoció que el problema ya está comenzando a superar la capacidad de atención hospitalaria en esta franja fronteriza. La gente sigue saliendo en la calle, sigue saliendo al otro lado, sigue saliendo a las personas, sigue en la Yuma, se va a mexicar y viene gente que es muy mexicana y sigue viviendo porque aquí vive y eso hace que definitivamente no estamos teniendo conciencia. Ahorita ya siento yo que la pelotita está en la comunidad. Tienen que tomar la realidad, hacer conciencia, analizar y reflexionar, que si no nos ayuda en esto, la verdad, no vamos a dar buenos resultados. Sin embargo, señala que hasta el momento, el Hospital General de San Luis Río Colorado, cuentan con todo el equipo necesario para proteger a su personal médico y atender a los pacientes contagiados por COVID-19, pero advierte que si la gente sigue saliendo a las calles, el número de infectados continuará incrementándose. Por ello, exhortó a la población a permanecer en casa y evitar saturar los hospitales de la localidad, ya que asegura que no habrá medicamento ni personal que alcance para atender a tanta población infectada. Yo creo que el señor presidente en su momento va a dar su forma de decir, habrá recursos o no habrá recursos. Así lo que sí les digo yo es que no es, esto es, la Secretaría de San Luis Río Colorado, no es del hospital general, no es de la comunidad sanitaria, sino es del seguro social, sino es de todos. Yo quiero ver, me gustaría, me gustaría con mucho gusto ver la población como nos está ayudando. Cristian Arillano, Meganoticias.